Buenos días, a Aska le puse mucho volumen. Oigan, me dijeron que de pronto yo podía manejar mejor. Muy bien, siguiendo con el, bueno, pensando en Pablo, bajo otro punto de vista, quiero aprovechar este tiempo mirando algo de lo que la Escritura nos cuenta. Recordamos que Pablo era llamado Saulo y les invito a que por favor miramos lo que dice Hechos, vamos a mirar Hechos capítulo 9, vamos a leer del versículo 1, vamos a leer hasta el verso 9, dice la Palabra de Dios, Hechos 9, verso 1, dice Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, de una cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Cuando miramos el verso 3, dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le, mire lo que dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Si había alguien que no clasificaba para que le llegara este resplandor del cielo, era Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, dice la escritura que él consintió en la muerte de Esteban. Saulo, podríamos decir que era un asesino, él estaba en todo menos lo bueno, aunque él defendía las cosas que él consideraba bueno en su religión. Pero qué interesante que aún con las credenciales tan sucias que Saulo tenía, Dios le miró y un resplandor de luz especialmente a él. Dice ahí en el verso 7, dice, Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Qué interesante que Saulo no iba solo. Saulo iba con otros hombres, pero el mensaje era para quién? Para Saulo. Y yo quiero que pienses en esta mañana, o en este tiempo. Es posible que muchas veces usted ha considerado que su pecado y su condición delante de Dios, que usted no vale la pena. Seguramente, por la conciencia que le acusa cada día, tú puedes pensar que que no mereces nada delante de Dios y de verdad. De hecho, si piensas eso es verdad, no mereces nada. Pero yo te quiero decir algo. Así como Paulo, Dios tiene un propósito eterno en su vida. Dios quiere, y yo no tengo ninguna duda que durante estos tiempos que el hermano ha estado compartiendo, el Espíritu de Dios seguramente ha estado hablando a su vida, ha estado confrontándole a usted. Y estoy hablando en este momento con usted que no conocía a Cristo. Yo no le conozco a usted, pero usted sabe que es con usted que estoy hablando. Saulo, un hombre religioso. Un hombre que conocía la ley a la perfección. Y mire, yo quiero animarlo a algo importante. No se confíe que usted sabe la Biblia. No se confíe que usted usa el velo. No se confíe que usted asiste a la iglesia. Usted tiene que estar seguro que de verdad usted un día tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Que sus pecados fueron perdonados. Porque yo quiero decirle algo. Es muy posible que muchas personas, me gusta decir así, que cuando den el último paso a la eternidad, se van a dar cuenta que conocían de todo, absolutamente de todo, pero no conocieron a Cristo que era el único que podía transformar y cambiar sus vidas para llevarles a la eternidad. En el caso de Saulo, dice que le rodeó una luz, un resplandor. Dios, por la misericordia que tiene, que tuvo con Saulo, la tiene con usted en este día. No sé cuántas personas hay en este auditorio. No sé cuántas personas hay. No sé cuántas personas iban con Saulo. Pero es muy posible que Dios está hablando con usted y no está hablando con los demás. Y si usted sabe que Dios habla con usted, no haga caso omiso a lo que Dios está hablando a su corazón. Porque yo le quiero decir, mi querido amigo o mi amiga, o para usted que no tiene seguridad de su salvación, Dios habla con usted porque Dios le ama. Porque Dios por esa razón envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para que usted fuera salvo. Yo recuerdo el día que conocí a Cristo por la gracia de Dios. Usted que tiene la seguridad de Cristo, usted sabe que un día conoció a Jesús. Pero usted que sabe que Cristo no es su Señor. Es posible que dentro de esta multitud que hay, Dios está hablando en esta mañana a su vida. Dice el verso 4, Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Biblia, Y cayendo en tierra. ¿Quién cayó en tierra? El poderoso, Saulo. El hombre que tenía poder, el hombre que conocía lo que hacía, en el medio de su ignorancia. Cayó en tierra. No sé en qué iba él. En ese entonces no habían los carros que nosotros tenemos. Pero él iba con un grupo de hombres y la Escritura nos dice que cayó en tierra. Su nariz puesta allá en el polvo. Yo no sé cuál es la condición suya. Pero la Escritura nos dice a nosotros que la única manera para que el hombre pueda ser salvo, regenerado y transformado, que pueda tener vida eterna, genuina, auténtico delante de Dios, es aquel hombre que se humilla delante de Dios. Es aquella persona que reconoce delante de Dios su pecado. Porque déjeme decirle algo. La Escritura dice que él no vino a salvar a justos, sino a pecadores, el arrepentimiento. Y la primer razón para que usted clasifique para ser salvo es que usted tiene que reconocer que es un miserable pecador. No le llame a sus pecados errores. Usted es un pecador. Por esos pecados, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y en este caso, Saulo, dice la Escritura que él cayó con su rostro en tierra. Y muchas veces nosotros decimos es que Diosito es tan bueno conmigo. Empezando que él no es Diosito. Empezando que es el Dios eterno. Dice la Escritura que las nubes son el polvo de sus pies. Él no es el Diosito que usted muchas veces se imagina. Él no es el muñequito que nosotros muchas veces cargamos y le llevamos de un lado para otro como un amuleto. Tampoco lo es. Él es el Dios que pensó en usted desde la eternidad. Él es el Dios que ha pensado en usted y quiere salvarle en esta mañana. Pero Él quiere salvarle si usted de verdad dispone su corazón. Si usted reconoce, primeramente, usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Usted tiene que reconocer que sin Cristo usted está condenado. Y déjeme decirle algo. Seguramente usted no ha pensado en el infierno porque el infierno es una de las cosas que nunca queremos pensar. Mire, a usted le invitan a un paseo y usted quiere imaginarse cómo son las calles, cómo es la orilla del mar, etcétera, etcétera. Pero usted casi no quiere pensar en el infierno. ¿Y sabe por qué no queremos pensar en el infierno? Porque no queremos pensar porque tenemos terror de tal lugar. Pero por mucho terror que usted tenga del infierno, es un hecho que si usted parte de este mundo sin Cristo, va a ir a ese lugar que se llama infierno. Entonces, no hay lugar de escapar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay lugar para que usted escape de tal cosa. La única manera de usted escapar de ser condenado es ir a Jesucristo. Entonces, ¿te puedes imaginar? ¿Ves este lapicero, la punta? ¿Te puedes imaginar si Dios le dejara ver en este momento lo que es el infierno por este huequito tan pequeño? ¿Recuerdan ustedes los que tenemos unos añitos de más? Antes, las fotos se veían en una cosita, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, usted miraba la foto y allá se veía. ¿Usted se imagina que por algo así, por un lente de esos, usted pudiera ver la realidad del infierno? Mire, yo le aseguro a usted, a todos, que si a cada uno de nosotros nos pasaran ese lentecillo y pudiéramos ver el infierno, yo les aseguro que no estaríamos sentados en esas sillas, estaríamos de rodillas clamándole a Dios y de verdad adorándole y alabándole como él es. Pero, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque nosotros pensamos que esto es un cuento, nosotros pensamos que esto es una historia que alguien por ahí se inventó, pero yo le quiero decir, el infierno es una realidad como lo es el cielo. El cielo está preparado para todos aquellos que un día fuimos a los pies de Jesucristo, pero Dios en su misericordia al infierno no lo ha preparado en sí para usted. Dice la Escritura que el que no es amigo de Dios se constituye en enemigo de él. Entonces, si usted no es un seguidor de Jesús, si usted no ama a Cristo, usted tendrá que estar eternamente con el que usted sigue ahora, porque no hay un término medio, o usted es de Dios o no es de Dios. y yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Si usted tienes tu esposa y tienes tu hijo, digamos, un niño, tú vas a comprar, te regalan dos tiquetes para ir a un paseo, vamos, a San Andrés, para dos adultos y un niño. ¿Usted qué hace? ¿Usted se lleva al niño enseguida de su casa y a su esposa o usted lleva a su hijo? ¿A cuál de los dos llevaría? A su hijo. Usted no va a llevar al niño enseguida, usted lleva a su niño, a su hijo. Pues es verdad, entonces, Dios Padre, el Dios de los cielos, al cielo lleva a sus hijos. El Dios, el diablo, lleva al infierno a sus hijos. Así de sencillo es. Si usted, usted en esta mañana tiene la oportunidad, si usted sabe que usted, y yo espero que cuando me baje de aquí nadie me vaya a hacer lo que le hicieron al hermano. Aquí somos más tranquilos, yo creo. Pero, usted tiene que saber que si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Eso dice la Biblia. Eso dice la Escritura. El que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y si usted deja de asistir hoy, tú vas con él. Y eso sería trágico. Y mira, yo te quiero decir, yo quiero ir más allá. Espero que ninguna persona que esté en este lugar partiera un día a una eternidad sin Cristo. Pero si fuera así, si fuera así, estoy casi seguro que usted allá en ese lugar de tormento se va a acordar que un día estuvo en un lugar como este, escuchando lo que ha escuchado toda esta semana y escuchando lo que está en este momento escuchando, pero usted quiso hacer caso omiso a lo que se está diciendo. Porque mira, Dios es más real que saber que estamos de día. Usted me puede decir a mí, mire Olmey, yo creo que está de noche y yo le digo, listo, no vamos a discutir por eso. ¿Tú crees que es de noche? Vale, no proble. Pero si usted me dice a mí que la verdad de la salvación no es Cristo, yo te quiero decir, estás grandemente equivocado. La verdad es Cristo. Entonces, Él cayó en tierra. El que no cae, el que no cae para poder levantarse, no podrá levantarse para ir al cielo. Necesitamos caer en humillación para poder levantarnos y tener la certeza que Cristo es nuestro Señor. Y yo estoy seguro que los que en esta mañana estamos, que sabemos que somos de Jesús, yo sé que recordamos aquel día. Yo recuerdo, hace más de 23 años, yo recuerdo aquel día como si fuera hoy. Cuando tuve que ir reconociendo que era un miserable. Mucha gente me decía que yo era buena gente, pero yo no era bueno. Y es posible que el Espíritu de Dios está hablando a su vida ahora mismo. Y si el Espíritu de Dios habla a su vida, yo te animo, no dejes pasar este momento. bueno, podríamos mirar mucho más allí, pero quiero invitarles a que por favor vamos más adelante, ahí en Segunda de Corintios. Entonces, ya pasando todo lo que el hermano ha venido enseñando, Pablo conoce a Jesús, su vida es transformada, él hace todo el trabajo que hace y entre todo el trabajo que él hace, escribe la primer carta a los Corintios, escribe la Segunda Carta y es bien interesante, me llama la atención a mí cuando él escribe en el capítulo 13, versículo 5. En su contexto, él está hablando a creyentes, en su contexto él está hablando a personas que han nacido de nuevo, pero yo quiero hablar lo que voy a hablar con respeto a este versículo y yo quiero hablarlo para todos, yo no quiero hablar solamente con las personas que están invitadas yo quiero para todos porque mire lo que dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Yo quiero preguntar, que nos preguntemos de verdad, de verdad, usted tiene la seguridad que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Mire, hay personas que enseñan o que dicen que no se puede enseñar la doctrina de la seguridad de la salvación porque dicen porque dicen que si una persona está segura que es salva dejará de asistir a la iglesia y por ende dejará de llevar los diezmos. Es bien preocupante eso. Parece ser como el hermano nos ha enseñado, parece ser que las congregaciones se han vuelto más una especie de galería para hacer negocios donde mucha gente entra y se hacen los negocios que verdaderamente llenar al hombre de la necesidad que tiene de Dios. Pero es necesario que cada uno de los que estamos en esta mañana, en este día podamos de verdad examinarnos. Hay un pasaje muy serio y todos lo conocemos pero les invito a que lo miremos ahí en Mateo. Es un pasaje demasiado y es un pasaje me parece a mí. Mateo capítulo 7 dice la escritura Mateo capítulo 7 dice la palabra de Dios en el verso 21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros yo les pregunto mis queridos cuando usted escucha personas que profetizan personas que echan fuera demonios personas que hacen muchos milagros para nosotros es sinónimo de qué de cristianos y les cuento no hay cristianos de una talla suave cuando en un lugar hay un endemoniado no llaman al más carnal de la iglesia no de allá llaman al que pronto creen que que tiene la talla pues dice la escritura que no todos los que hacen esto son hijos de Dios porque el Señor les va a decir nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad no se confíe porque usted llega a la congregación y acomoda las sillas no se confíe porque usted hace cosas mire la única razón según lo que yo veo en la escritura la única razón para que usted y yo tengamos la seguridad de nuestra salvación está en Jesús está en Jesús cuando usted se para delante de él cuando usted recuerda que un día él le salvó muchas personas dicen es que yo he nacido de nuevo muchas veces pues bueno que yo recuerde yo salí bueno que me hayan contado a mí yo salí una sola vez del vientre de mi mamá no dos ni tres ni cuatro igualmente el hombre para ser salvo necesita nacer de nuevo y nacer de nuevo necesita nacer una vez usted recuerda el día que usted nació de nuevo usted su vida desde el día que usted recuerda que usted nació de nuevo su vida ha sido transformada su vida ha sido cambiada en el medio de las dificultades que usted ha podido tener o usted nació de nuevo y su vida siguió siendo igual y es muy peligroso cuando nosotros decimos que yo nací de nuevo y mi vida continuó igual es muy peligrosa y hermanos hablo con los que somos de verdad de Cristo hermanos tengamos mucho cuidado cuando predicamos el evangelio de verdad es una responsabilidad muy seria ustedes se pueden imaginar cuando una señora va a dar a luz y le llaman partera las señoras que ayudan una partera usted se puede imaginar una señora que va a dar a luz y ya salió la cabeza del chino y la señora está en el problema el niño va a nacer pero la señora por el afán de que el pelado salga ligero le coge la cabeza y lo tira duro o sea matan al niño lo maltrata yo creo que la señora comienza a ayudarle hacer su trabajo de parto hasta que por fin el niño sale en el momento que tiene que salir entonces si la salvación no es por el convencimiento del Espíritu Santo si la salvación no es porque el Espíritu Santo ha convencido a la persona de pecado de justicia y de juicio si no es el Espíritu que hace la obra ha sido unas palabras donde usted ha hecho sentir bien al otro y cuando nosotros predicamos el evangelio no predicamos el evangelio para que las personas se sientan bien con usted mire cuando usted predica el evangelio en un púlpito o en un lugar y las personas te abracen y te digan me encantó lo que tú me dijiste tú puedes decir perdí el tiempo perdí el tiempo ¿sabes por qué? porque cuando predicamos el evangelio la persona que recibe el evangelio debe sentirse miserable debe sentirse pecadora debe sentir que soy tan malo y necesito a Cristo y si esa es la razón en esta mañana si tú te sientes si tú sabes que eres un miserable pecador y que necesitas a Jesús yo te invito vaya a Él no te estoy diciendo que los problemas se van a acabar seguramente van a venir más pero los problemas grandes que tú tienes ahora yo te quiero decir cuando tú te pares delante de Dios y te des cuenta que sin Cristo estás perdido ese problema si es grande no estar con Cristo ese si es problema y cuando tú conoces a Jesús vas a mirar allá y vas a decir estos problemas eran tan pequeños porque realmente el problema que yo tenía era que Cristo no era mi Señor y si yo moría hoy iba a pasar una eternidad en el infierno yo pregunto si tú partes hoy ¿dónde pasa la eternidad? ¿la pasas con Jesús? ¿eternamente? ¿o vas a pasar eternamente separado de Él? terás ¿no? cuando estás en un lugar oscuro solamente en un lugar oscuro y no hay forma de que tú veas la luz es maluco ¿te puedes imaginar eternamente? ¿quién quisiera ir unos cinco minutos a conocer el infierno? ¿hay alguien que quisiera por curiosidad? los colombianos somos curiosos ¿quién quisiera ir cinco minuticos para ver cómo es el infierno y le volvieran a traer? yo no creo que ninguno que vacaciones tan horribles ¿verdad? pero ¿sabes? que si tú mueres sin Cristo no vas a ir cinco minutos vas a ir una eternidad ¿podemos orar? ¿ya está hermano? ah listo bueno vamos a orar Dios alabamos su santo nombre y damos gracias por nuestro amado Señor gracias porque Él murió en la cruz del Calvario para salvar a hombres miserables pecadores no merecíamos nada Dios pero su amor se extendió de tal manera que nos alcanzó a nosotros y esta es la razón por la cual estamos en este día aquí Dios queriendo conocer más de ti Padre quiero orar por las personas que en este lugar se encuentran que saben que Cristo no es su Señor Padre quiero rogar para que sea por el Espíritu Santo Dios convencido de su pecado llevado Dios al arrepentimiento y para que puedan tener vidas nuevas como dice tu palabra que se en Cristo nueva criatura traes queremos dar gracias Dios por este alimento espiritual que ha estado entregando estos días pero ahora queremos también dar gracias por estos alimentos Dios podemos tener para nuestros cuerpos gracias por las hermanas y hermanos que trabajan para que esto sea posible gracias por los hermanos que han trabajado para que podamos tener este tiempo espiritual bendiciones y también Padre gracias por nuestro hermano que lo has utilizado grandemente para edificación de la iglesia te alabamos y damos las gracias Dios en el nombre precioso del Señor Jesús Amén Amén Amén